Dime que aún crees en lo nuestro, dime que no es verdad Que tú piensas en mis besos, que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo, que no te piense más Como le explico a mi cuerpo, que no te vuelva a tocar Traicioné tu confianza baby, acabé con tu vida baby Fui todo un idiota, no te supe valorar Nunca vi lo que fuiste baby, me ganó el egoísmo baby Te robé las alas, te perdí en la oscuridad Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo, volvemos juntito Me traigas tu boca, volvamos al sitio Donde esa noche nos besamos baby, yo sé que tú quieres volver Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Te lo juro soy sincero Te lo pido contestes baby, por favor no te alejes baby Quédate a mi lado que sin ti no puedo más Quiero que me perdones Que a lo nuestro le apuestes baby Que recuerdes lo lindo, nuestro amor no va a acabar Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname Perdóname, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver